Leroy, Leroy, Leroy... Algunas tardes... Bienamelo. Leroy, Leroy. Leroy, Leroy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Halo? 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 ¿ Hello? ¿Hasis aquí? ¿Sabes? ¿Vas a ver tu bera? ¿Solo? ¿Eso? ¿Te lo hago? ¿No? ¿Por qué? Si no lo hago. ¿Por qué? ¿No? ¿Hay algo que hacerlo? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The safe zone is collapsing. Gracias. The last revive flight will arrive in one minute. Gracias. The left. 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 The left.